Mira, el mundo está cambiando, está cambiando a una velocidad tremenda. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta en la industria es que no hay, están en todo en la noticia, lo pueden ver, lo pueden leer, los carros nuevos eléctricos se están aflojando a las ventas. ¿Pero por qué se están aflojando? Porque hay muchas más ofertas. Y no hay suficientes compradores para llenar esas ofertas. Ha pasado con los alemanes, que ahora todos tienen un carro eléctrico. Ha pasado con Tesla hoy mismo, acaba de ayer, acaba de bajar de nuevo el precio, que lo ha hecho muchísimas veces, pero claro, quiere ser más competitivo. Ford también ha tenido que seguir, ha tenido que bajar el precio en el Maquis, y lo tiene súper competitivo también. Y todo esto, vamos a decir, todo este struggle, si se quiere, es por el simple hecho de que no hay suficientes clientes todavía para el mundo eléctrico. Y hay razones por las cuales eso está pasando. Primero, una ciudad como Miami no tiene la infraestructura donde tú puedas cargar tu carro en un tiempo corto en muchos lugares. Y a veces llegas a un mall que tiene mil parqueos y hay cinco cargadores. Y a lo mejor los cinco cargadores los tú usando. Si tú llegas con poca batería, tienes un problema grandísimo. Yo creo que hasta que no resolvamos el problema de la infraestructura, es decir, que esa infraestructura despegue. Y en un apartamento en Brick, en un edificio de Brick, perdón, donde hayan, no sé, 100 apartamentos, tienen que haber 50 cargadores. ¿Qué no puede haber? ¿5? Porque entonces, nada más que pueden haber cinco dueños de carros eléctricos. Claro, no todo el mundo es igual. Si tú tienes una casa, un townhouse, y tú puedes poner un cargador para ti en tu garaje, y no manejas mucho, normalmente tú no tienes problema con un carro eléctrico porque tú lo manejas todos los días, por la noche vienes carga, y no tienes esa presión de que tienes que cargar en ciertos lugares, ¿no? Pero claro, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y no todo el mundo tampoco quiere lidiar con eso. Así es. Entonces, yo hoy, los otros días, te dejé un tema que nunca lo hablamos, y que es un tema muy interesante. Y el tema es que yo creo que entre la gasolina pura y la electricidad pura hay un medio. Y hay un medio muy interesante que yo creo que va a reunir los requisitos de los dos sin tener que comprometer ninguno de los dos. Y esto es, quiero ponerle un ejemplo a las personas para que entiendan de lo que estamos hablando. Hoy en día tenemos carros que se llaman plug-in hybrid, es decir, híbridos que se conectan a la corriente. Esos híbridos que se conectan a la corriente hoy tienen una batería que dura 30, 40, 50 millas en un mall totalmente eléctrico y después arranca la gasolina. Por ejemplo, en la Lincoln tenemos el Corsair, tenemos el Elevator GT, que es este carro que te da 40, 50 millas. ¿Qué pasa? Que si tú manejas 3 millas al día, Wendy, tú prácticamente te pasas la semana en un modo eléctrico porque tú cargas por la noche y siempre estás en un modo eléctrico. Pero si sales porlando porque quieres llevar a tu sobrina a un juego de softball, no tienes que preocuparte que tienes que cargar en ningún lado. Llenas el tanque de gasolina y vas para el lado. Y te consume menos con un carro de gasolina normal. ¿Y la batería se carga con...? Se carga toda la noche con el mismo... No, 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 no. Pero, por ejemplo, cuando el carro va manejando... Se va cargando la batería. Se va cargando. Entonces llega el momento que se llena y empieza el modo eléctrico de nuevo. Ok. Pero ahora, imagínate ahora lo que va a pasar en el futuro. Lo que va a pasar en el futuro es que esa batería, en vez de tener 40 o 50 millas de carga, va a tener 150. Entonces ya tú puedes andar prácticamente todo el tiempo en modo eléctrico. Tú tienes 150 millas de distancia para recorrer. Quiero recordarle unas cosas a los radioescuchas para que no se confundan. Cuando un carro eléctrico te dice 150, 200 y 300, no son literalmente 300. Depende de cómo tú manejas, la velocidad que tú manejas, el tiempo, el calor gasta más, cuando hay frío gasta más. Eso es hecho en un momento esencial y puro, pero cuando tú lo llevas a un mundo normal donde hay que frenar, hay que acelerar, el calor de Miami hoy es 100 grados, pues la batería tiende a gastarse un poco más rápido. Pero imagínate que tú tengas el mismo carro, este Plug-in Hybrid, que es el Corsair GT, pero en vez de tener 40 millas como tiene hoy, tengas 150. Es decir, tú puedes manejar todo el tiempo, la semana entera, un modo eléctrico, lo conectas por la noche en tu casa, cuando te haga falta, porque tampoco lo tienes que conectar todos los días. Y cuando vas para Orlando a llevar a tu sobrina a un juego de softball, tampoco tienes que preocuparte, porque cuando las 150, 120 o las millas que te dejen se terminen, pues automáticamente kick in el motor de gasolina, que tú ni lo sientes, tú no tienes que hacer absolutamente nada. Eso es totalmente automático. Y entonces, sigues caminando. Yo creo, fíjate, yo creo, mi opinión personal que vas a ver de ahora en adelante, claro, esto es la tecnología de hoy, esta tecnología no existía ayer. Claro. Esto es una tecnología, batería mucho más grande, que aguanta mucho más carga, y que pueden funcionar a un nivel, de esa dualidad con gasolina y batería. A partir de hoy vas a ver, no solo lo vas a ver en el Lincoln, en el GTI, en la Ford, en algunos carros, lo vas a ver en la Toyota, y lo vas a ver en muchos modelos, que van a sacar estos híbridos, que van a tener una funcionalidad ya casi eléctrico, por el rango ese. Y después tiene la ventaja que no tienes que estar preocupado si llego a mi casa, porque siempre vas a llegar a tu casa, y en el tanque de gasolina y vas donde tú quieras. Exacto. Y entonces, una de las cosas, fíjate, yo he manejado, yo he tenido varios carros eléctricos de la Ford nuevo, que lo manejo, pues le pongo mil, dos mil millas, y una de las cosas que yo he sufrido, a pesar de que tengo un cargador en mi casa y tengo cargadores en el dealer, he sufrido de la ansiedad esa, de que si llego, si no llego, me da tiempo a cargar, o sea, a veces tú llegas y cargas un ratito y no cargas un poquitito y tienes que volver a salir. Deja el carro en el aeropuerto y fue lo del de él, llegas a las doce de la noche, llego a la casa. Entonces, esa tensión que muchas personas viven se minimiza con esta opción que yo te di. Y esto no es una opción que tú tengas que ir de gasolina pura a corriente pura, que vas a tener ese cambio que es como tirarte por un precipicio, básicamente, la gente se siente un poco inseguro, si no vas a pasar por ese medio muy importante que es el medio del plug-in hybrid, que yo creo que va a ser una tecnología que vamos a verla florecer de ahora en adelante. Ya la tenemos, ya muchas marcas la tienen, pero lo que va a aumentar va a ser la capacidad de sus baterías, que eso es lo que no tenemos hoy, pero ya en lo que se van a producir posiblemente en uno o dos años vas a ver una capacidad mucho mayor. Entonces, eso te va a dar la dualidad de que es un carro eléctrico cuando tú quieres que sea eléctrico y de gasolina cuando tú quieres que sea de gasolina. Fíjate que interesante y esto yo creo que es algo que a muchas personas que se resisten porque dicen, bueno, yo no quiero meterme en el mundo eléctrico porque no quieren sufrir de la ansiedad esta, pues eso es un término medio que yo creo que te da lo mejor de los dos mundos, te lo da todo el tiempo y es un término medio que no sé, no sé si se acabe la electricidad o lo pueda reemplazar 100% porque me parece una opción sumamente viable para muchas personas. Y sobre todo para las personas que no tienen, por ejemplo, viven en un condominio donde hay un cargador o dos o simplemente no existe. Claro. Tienes esa angustia. O sea que a mí me pasa que a veces que ya voy terminando la gasolina y me da pereza bajarme a echar gasolina. Imagínate con el plug del carro. O sea que eso le pasa a las personas. Entonces dicen, bueno, imagínate, ahora tengo que llegar a la casa y tengo que conectarlo. Y si se te olvida la mañana que pasa. Eso pasa mucho. Se te olvida conectarlo. No tiene, no llego, no llego, no llego. Eso te crea un problema. Yo conozco una persona que es un ejecutivo de Comcast, la compañía esta de cable. Se compró un Tesla y lo estuvo manejando como por un año. Y un día fue a Naples y pasó una cosa porque llegó, te dice donde hay cargadores. Y llegó al primer lugar casi sin batería y el cargador estaba roto. Después llega al otro lugar y había dos personas cargando. Tuvo que esperar como dos horas. No pudo cargar y tuvo que ir a un hotel y pagar, que lo dejaron pagar y conectarse. Bueno, al final llegó y llegó aquí con una milla a su casa y cuando llegó al otro día me dijo, mira, yo quiero cambiar el Tesla. Y me lo cambió por un carro y me explicó por qué. Eso no le pasa a todo el mundo. Lo que pasa, fíjate lo que pasa. Muchas de las personas, y esto lo he dicho muchísimas veces, muchas de las personas que están muy contentos con los carros son personas que tienen más de un carro. gasolina y cuando salgo por la mañana y digo, ay, mi madre, no tengo una boda. ¿Me entiendes? Esto es muy común. Entonces, este estrés... Y eso que son dos minutos de cargar gasolina. Exacto, exacto. Y ese problema de electricidad que se demora. Claro, eventualmente, para que nadie se asuste, eventualmente en un futuro no muy lejano, y cuando digo no muy lejano hablo de seis o siete años, cinco años, no sé. Ya existe la tecnología, pero es sumamente cara. El carro se va a poder cargar en diez o quince minutos. O sea, que ya eso es un tiempo muy aceptable. Hoy, los cargadores nivel tres que nosotros estamos poniendo en todos los dealers, estamos poniendo cargadores en los tres dealers estamos haciendo un upgrade que nos están obligando. No es que yo, por oro y gracia y el Espíritu Santo lo esté haciendo, sino la Ford nos está obligando y la Lincoln a hacer una infraestructura mucho mayor para ayudar a estos futuros clientes compradores de carros eléctricos. Y la infraestructura incluye cargadores nivel tres. Estos cargadores nivel tres son los más avanzados que hay hoy en el mercado para carros en general. Y se demora en cargar 80% alrededor de 40 o 45 minutos. Súper rápido. Es súper rápido, 40 o 45 minutos. ¿Y regularmente los otros? Bueno, los otros se pueden demorar ocho horas. El de la casa normal, el de la casa se puede demorar doce horas. Pero una pregunta, la carga, cuando se le da carga, ¿qué tipo de corriente la transforman en 220? Bueno, tú puedes conectarte a 220, puedes conectarte a 110, o puedes conectarte a 220. La corriente tiene un, hay un par de facetas. Primero, la potencia de la corriente que es eso. Y segundo, la velocidad con que viene. Entonces, estos cargadores están conectados a 220, pero aumentan muchísimo la velocidad con que reciben la corriente de ESPIEL. ESPIEL tiene un problema hoy en día porque la capacidad está prácticamente al tope porque está poniendo todos estos generadores gigantes. Generadores no, son los transformadores, perdón, para poder servir a los negocios y servir a la demanda esta que hay. porque cuando yo pongo esta infraestructura que ya lo estoy haciendo en los tres dealers, lo que va a pasar es que voy a necesitar mucho más potencia de carga. Más electricidad. Más potencia. Más amperaje. No, el amperaje va a ser 220, pero mucho más potencia. La potencia es con la velocidad que entra la electricidad a mi negocio. Entonces, claro, eso le ha creado a ESPIEL también un problema. Pero lo que pasa, lo que te iba a decir, tú puedes usar 110, porque el cargador tiene un conector de 110, el que viene con el carro tú lo conectas a un outlet normal. Pero ese outlet puede demorarse, el normal, el más sencillo, se demora 18, 17 horas para cargarlo completo. Ahora, ya tú pones un cargador 220 que lo puedes poner en tu casa, que son muy accesibles. Estás hablando que valen 500 pesos más la instalación. Un cargador 220, lo sacas en el garaje de tu casa, que te va a costar en total alrededor de 1.000, 1.100 dólares. Ya ese cargador te reduce a 12 horas el full charge. ¿Sabes? 12 horas más o menos, 10 horas, dependiendo del carro, la batería y lo rápido que cargan. Entonces ya, cuando vas a un cargador rápido, como esto que te estoy hablando, puedes cargar un 80% en alrededor de 40, 45 minutos, una hora lo cargas 100%. Que reduce muchísimo. Ya vas de, claro, pero estos cargadores hoy valen 80, 90 mil dólares, que no son cargadores baratos. Yo creo, como todo pasa, ¿te acuerdas de los televisores plasma? Sí, y el DirecTV, ¿te acuerdas que entrenó una antena grandísima? Todo esto va a cambiar y muy rápido. Es decir, todos estos cargadores van a seguir siendo mejores, mejores, mejores y cada día van a ser más baratos. Yo calculo, mi opinión personal, es que muy pronto vamos a tener cargadores de 15, cuando digo muy pronto es un periodo de 5 años, vamos a tener cargadores de 15 minutos, 12 minutos, 18 minutos. Yo creo que cuando lleguemos a ese momento, es un momento donde ya hay que replantearse esa ansiedad, porque ya la ansiedad se disminuye a un nivel tremendo, ¿me entiendes? Entonces, es muy importante yo creo la infraestructura número uno para poder ponerle el acelerador a la venta. Mientras esa infraestructura no esté completamente terminada, va a ser un problema muy grande porque tú no puedes obligar a la gente fíjate todas las cosas que se han hecho para que la gente compre el carro eléctrico. Se le da 7500 dólares de tax saving, eso es mucho dinero. En muchos lugares no pagan todo, en otros lugares tienen líneas especiales, en el aeropuerto tienen alante, bajo el Furi tienen unos parqueitos alante y alante de todo el mundo que siempre están vacíos. Hay muchas ventajas por las cuales tú, pero la realidad es que el público en general todavía no tiene el valor y no se siente con la libertad de poder comprarse un carro eléctrico e ir a donde le da la gana. Acuérdate que la persona que tiene tres carros no tiene problema. El día que el carro eléctrico no tiene batería se monta en el otro y se va. Pero el que tiene que trabajar todos los días que depende de ese vehículo, esa persona es la persona que está luchando por entrar a la electricidad y le cuesta trabajo entrar. Claro.